Residentes de la organización primaveral de este municipio dicen estar cansados de esperar se condicionan en sus calles, las cuales afirman los camiones que van al matadero municipal la han deteriorado, por lo que tomaron la medida de impedir el paso con una profunda zanja. Los detalles los ofrece la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco de Macorís, Odily Morel. Y es que los camiones que circulan hacia el matadero le han dañado todas las calles. Para nadie es un secreto que esto es una calle que la hicieron en campaña y no la hicieron bien hecha. Y con la circulación de estos camiones tan pesados, con estos animales, a sacrificarlos al matadero le han dañado todas las calles. Da pena que ellos han ido en par de ocasiones al ayuntamiento municipal. La alcaldía se ha comprometido a ayudarle a arreglar las calles y no han venido. Ellos ya desesperados por el incumplimiento por parte de la alcaldía y de la gobernación decidieron impedir que los camiones sigan llegando al matadero. ¿Cómo impedirlo? Hicieron una amplia zanja que le impedirá a los camiones llegar hacia el matadero. De acuerdo con las declaraciones de Morel, han tratado de solucionar la problemática por diferentes vías. Pero ante el caso omiso de las autoridades, decidieron tomar el accionar en sus propias manos. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.